Bueno, y me voy, y me voy, y me voy para la localidad de Oliveros, como te venía anunciando. Estamos en contacto telefónico con Martín Calori, presidente comunal de la vecina localidad. ¿Cómo estás? Bienvenido, Martín. Buenos días, Julián. Buenos días para vos y para todos tus oyentes. Bueno, estamos siguiendo ahí las redes de la comuna. Una transformación bastante importante en estos 10 meses, 9 meses de gestión, mientras algunos pasan a plancha, Oliveros no se queda quieto. No sé si algunos hacen la plancha, nosotros tenemos mucha experiencia, nosotros tuvimos 14 años, anteriormente en la comuna de Oliveros, reconocemos cada rincón, conocemos hasta dónde puede dar la comuna de Oliveros. Debe parecer que hoy estamos haciendo, cuando hemos hecho toda la vida, Oliveros se han puesto 1.800 columnas con 1.800 leds, su centro de salud en su momento, sus ambulancias de alta complejidad, sus bulevares como el bulevar Santa Fe. Entonces, no, se ha hecho mucho en la Oliveros. Y hoy, bueno, encontramos que tuvimos dos años de pandemia, dos años de la gestión anterior y esto llega a, es como que hicimos, arrancamos, hoy, ¿cómo te lo puedo explicar, Julián? Arrancamos a trabajar en la parte céntrica, donde hemos hecho toda la parte oeste, todos los cordones cunetas, hemos puesto, hemos cambiado muchos tubos de alcantarilla en algunos barrios, porque eso, viste, una vez que lo enterrarás, la otra vez te olvidaste, viste. Sí. Hoy Oliveros ha crecido mucho con sus cañerías de gas, hemos puesto más de 14 kilómetros a par en sus 14 años, hemos llevado el agua a botar al bañal, ahora, por ejemplo, el mes que viene nos vamos a estar encontrando haciendo un cordón cuneta por la calle Tucumán, que es la última cuadra de la parte oeste del pueblo, y una cuadra de la calle Urquiza que tenemos que hacer entre Atamarca y Tucumán, y ni hablar de la base del agua potable que vamos a hacer para el barrio Vialidad, donde al barrio Vialidad, apenas ingresamos a la comuna, empezamos a hacer un puente sobre el canal de la calle, el canal del Cerro Dino, para que la población de Vialidad se pueda comunicar... Por calle Corriente. Por calle Corriente, que es un anhelo de todos los vecinos de muchísimos años. Y bueno, estamos trabajando, Juli. No es que algunos hacen mala plancha, a lo mejor algunos tienen menos experiencia. Martín, lo del agua en Vialidad, ¿ya se llamó a licitación? ¿Todavía hay tiempo? ¿Eso es una hora grande también? Mañana, a las 10 de la mañana, se abre la licitación. Ya se llamó a licitación, por los tanques de agua que van a 10 metros de altura, vamos a ver qué empresa gana, pero si eso abre mañana, a las 10 de la mañana. Perfecto. Ahí se estaría... Una vez que pagamos, es como en su momento en el bañario también. Vos fijate que cuando llegamos, en el 2007, al bañario le llevaban con un carro, a toda la población le llevaban con un tanque de agua. Nos fuimos también con un tanque de agua con su agua potable. Bueno, el barrio Vialidad también pasa que Oliveros son 20 kilómetros. Sí, sí. Muchos barrios son muy grandes, entonces tienes que moverte todo el día. Vialidad creció mucho en este último tiempo, en cuanto a población. Sí, va creciendo, Oliveros se está poniendo lindo. Bueno, así hoy pusimos las letras en la calzada de la Ruta Nacional número 11. Todo ese espacio donde está la Fundación ABA, donde va a estar la nueva comisaría, se va a inaugurar una plaza, se inauguró el plazón de estacionamiento. Ayer pusiste las luces con las letras, un espacio que está quedando hermoso para la temporada que se viene. Hemos contratado y hemos... Ya se termina en 10 días, viene con su juego y pone dos juegos más también. No, viene... La verdad nos estamos preparando muy bien para el turismo en el verano. Sí, es fundamental eso. ¿El río Carcarañá va a ser protagonista en esta temporada que se viene o no? En este momento, cuando me mandaste un mensaje, si me podía llamar, estábamos en el rinconcito del río. Lo tengo ahí a... Ahí te voy a mandar un video. Lo tengo el señor Correa pintando. Empezamos a pintar donde... Me daban lluvia. Iba muy este sábado, que lo nombramos ayer en el medio de I.D. Pero dicen que dan agua, así que bueno, iremos luego en el martes. Ya tenemos las sombrillas de madera que vamos a hacer, que las hicimos acá también. Acá en Oliveros. Vamos a poner ya estos de basura, bancos. Hemos hecho acá también en Oliveros para empezar a... A cada rinconcito de Oliveros darle un poquito más de contención. En el centro de salud, en materia de salud, muy importante el tema de las mamografías que se llevó adelante, que se está llevando adelante. Sí, sacamos ya esta turno y después tuvimos que sacar más porque... Dimos más turnos porque no alcanzaron. Y así que pusimos también a disposición el escórafo que hemos comprado. Allá en el 2021, 2022, que hicimos cinecografía y no lo pudimos usar. Pero nos tuvimos que ir y bueno, pues lo pusimos de vuelta en marcha. Gracias a Dios. Bien, ¿qué se viene? ¿Qué más se viene después de la inauguración de la plaza, la comisaría? ¿Qué tenés pensado? ¿El puente? Sí, hay que hacer el puente, hay que hacer la platea de la comisaría, empezar a armar... No, hay mucho trabajo con Don Iscuneta, hay que... Hay que... Vamos a, por ejemplo, armar más cámaras de seguridad para el pueblo. Pero viste como esto, esto como... Olivero no tiene nada. Todos los pobres no tenemos empresas como Timbu y así. Nosotros tenemos que juntar la plaza, pesito por pesito, e invirtiéndolo. Y manteniendo lo que tenemos y haciendo lo que hacer. Doble mérito. Por eso hay que trabajar todo el día de sol a sol. Bien, bien, bien. Tenés la jornada de castraciones. Estás trabajando bien ahí estos Oliveros en red con todas las instituciones y ahora se viene la castración. También. También estamos haciendo, ya alargamos el tema de las castraciones. O sea que no es que esta comisión se hace algo... Fíjate que el fin de semana fuimos al bañario y... Y hemos tirado 100, 100, 300, 400... 500 metros de ripiado y no subimos una foto. No es que si está mal. No podemos estar todavía subiendo fotos. Claro. Como dijo el chapa, los carteros se van a pegar en la pared. Hay que poner más tubos de alcantarilla. Esta administración ya ha puesto 150 caños de alcantarilla. Y faltan. Y se van rompiendo. Y también fuimos a... Estamos reparando los caminos rurales y ya reparamos 150 kilómetros de caminos rurales. Que hacía más de 17 años que no se... Ahí hemos reparado pero no cobrábamos a la foto rurales. Y se ha reactivado también eso. Sí. Hablando de caminos, estuviste con la gente de Vialidad por esto que preocupa no solamente a los vecinos de Olivero, sino a toda la región. Ahí la parte donde pasa la vía por encima de la ONCE, que es jurisdicción de Olivero, y que hay un pollo importante. ¿Hay novedades de eso? ¿Se avanzó? ¿Se van a hacer cargo? ¿Lo va a arreglar? Hemos presentado cartas. Hemos hablado con gente de Vialidad. Queremos que... Begrano Carga le dice Vialidad. Vialidad dice que rompió Begrano Carga. Pero justo está en el curso de la vía. Y bueno, pero alguien la tiene que tapar. Y yo estoy pidiendo permiso para que el último vuelo tapo yo. Pero tiene que frenar el tráfico, pasan muchos camiones, muchos autos, vienen muy rápido. Y yo no lo puedo. Claro, sí, sí, sí. Yo no lo puedo y tampoco me... Tenemos que trabajar los tres juntos, entonces estamos avisando, ¿viste? Pero bueno, ya se va a tapar el pozo también. Si es un pozo muy grande, ¿viste? Sí. Sí, sí, es un peligro. Martín, bueno, entonces todos los expectantes para esta temporada verano 2025, donde Oliveros va a ser uno de los grandes protagonistas de la provincia. No sé si de la provincia, pero por lo menos nosotros nos sentimos contenidos, con muchas ganas de levantarnos todas las mañanas y seguir transformando nuestro Oliveros. Para mí es mi pequeño país, ¿me entendés? Dándole todos los días la mejor onda para tratar de solucionarle los problemas reales que tiene la población. Todos los días. Saliendo de la agenda, después de 14 años, esas ganas de volver, ¿por qué? Y porque no es... Cuando uno se va, porque el pueblo por ahí dice, no, vamos, quiero buscar un cambio, porque me cancela el chapa. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Dejamos nuestro salud? ¿Dejamos? Bueno, siempre la onda es dejar, dejar cosas que... Anoche pasé, fui a ver las letras de noche, como se me quedó iluminada, y vi un montón de chicos con las familias en la plaza. Y eso te conforta, ¿me entendés? ¿Qué es lo que dejás? Hay que dejar algo, un legado, ¿me entendés? Un nuestro salud, ambulancia. Pues si nos levantamos toda la mañana y no tenemos en qué trabajar, en qué pensar, y entonces estamos levantando medio al pedo, Julián. Entonces hay que levantarse todo el día con un proyecto, proyectar, ¿me entendés? Y ayudar a los que menos tienen y también no comerse el abuso, ¿viste? Porque no todo, ya que está chapita en la comuna, vamos y le pedimos, ¿no? No hay que pedir. Podés pedir. Por eso estás en el sitio de sociedad, se hacen evaluaciones. Y estamos trabajando. A mí me gusta lo que hago. Arranqué cuando tenía 32 años, tengo 49, y es una forma de transformar y levantarme todos los días. Gracias.